¿Con qué sensación, con qué sentimientos, doctor Fajardo, se levanta hoy? En Bogotá, por ejemplo, pues maravillosa y en muchas partes de Colombia, eso es un orgullo, pero al mismo tiempo pues la tristeza de habernos quedado cortos en el objetivo que nos habíamos propuesto, yo me aprecio de ser coherente y consistente, y allá hace una semana estaba sentado diciéndoles que ni Petro ni Duque, y pues eso fue lo que yo le dije a todo el país, y bueno, pues eso es fruto de un trabajo colectivo, yo lo represento en términos individuales, pero no me considero, pueden ser 4.600.000 votos en Colombia. Néstor, yo dije, y lo he dicho públicamente, que esta era la última campaña en la que yo era candidato, y yo lo he dicho públicamente y no lo dije porque esa es mi convicción, ahora yo sé que tengo que jugar un papel de acompañar a muchas personas que han trabajado, que trabajan por uno. Néstor, yo dije, y lo he dicho públicamente, que esta era la última campaña en Colombia.